El recinto ferial ha sido escenario este pasado domingo de la celebración del segundo certamen benéfico de bandas organizado por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno con el apoyo del Ayuntamiento, de la Asociación Cultural La Trupe y de un número importante de empresas y casas comerciales. Numeroso público acompañó el desarrollo de este evento en el que la música Cofrade fue protagonista con la actuación de cada una de las siete bandas y agrupaciones participantes. La agrupación Nuestra Señora de Santa Ana de la localidad vecina de Valle de Santa Ana, la banda de cornetas y tambores Andrés Pérez de Oliva de la Frontera, banda de cornetas y tambores de Aracena en Huelva, la agrupación musical Maestro Sousa de la OGE de Jerez de los Caballeros, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, también de nuestra localidad, la banda de cornetas y tambores de Aracena en Huelva, la banda de cornetas y tambores Cautivo de Santa Genoveva de Sevilla y la propia agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. El acto estuvo abierto a la convivencia y también a la solidaridad. Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación Amigos de Nemesio Frías. Estamos todos los años a muchísimos conciertos, certámenes, salimos en Semana Santa pero algo que se prepara en conjunto con la cofradía aparte del Viernes Santo es este día y más como si puede ser con las bandas de Jerez y con bandas de por ahí y fuera y bueno como estamos viendo de momento el tiempo nos está respetando y la gente la verdad que está respondiendo hasta esto habrá empezado hace 40 o 45 minutos y hasta el momento ya vamos 700 entradas vendidas y sigue entrando 20 o sea que la verdad estamos muy contentos y muy ilusionados hasta que llegue la hora de actuar nosotros. La verdad que si es lo que esperamos que ya sea algo referente la provincia que todo el mundo sepa que el primer fin de semana de marzo siempre habrá el concierto de Jerez de los caballeros organizado por nuestra agrupación y es lo que esperamos que cada año pues siga entrando más gente más gente y esto es bueno que se enriquezca y se da a conocer desde aquí como nuestra segunda santa y sobre todo las bandas de Jerez. La verdad que si hay muchísima gente amigos familiares cofradía personas de la cofradía que no son ni de la junta o sea está muchísima gente colaborando. Pues la verdad que muy ilusionado porque este año cambiamos de días en semana santa tenemos una semana santa bastante completita el domingo de ramos vamos a cortegana en huelva una gran formación una cofradía una hermandad vamos que está hermanada con la hermandad de montención de sevilla el lunes y el los tenemos que dejar de descanso porque a partir del miércoles se está cerrando puede ser que todavía no queremos adelantar y el jueves desde por la mañana temprano a las 10 de la mañana tocamos en sevilla en la alcaba con la hermandad de la veracruz por la tarde en valverde del camino con la hermandad de los blancos y ya nos venimos o sea dos días enteros 48 horas tocando en autobús y tocando el viernes santo mañana y tarde aquí en jerez pues como todos los años todo el año trabajando preparando a gente nueva porque hay gente que también se va y con mucha ilusión con marchas nuevas también y bueno todavía nos queda un mes para seguir matizando y ahora es cuando viene la recta final que es donde más tiempo le dedicamos y donde se consigue ya la preparación intentando al cien por cien ya bueno no sé si hoy pues está a punto esta cita también para vosotros para de alguna manera probar todo ese trabajo importante que venís llevando a cabo en estos últimos meses y especialmente en estas últimas semanas vais a tocar alguna marcha especialmente de vuestro repertorio las marchas que vamos a tocar son no es ninguna marcha nueva las nuevas todavía no las vamos a estrenar se van a estrenar el domingo de ramos este año hemos decidido que va a ser así otras veces estrenamos en los certámenes y vamos a tocar marchas que ya las nuevas del año pasado y algunas más y alguna marcha clásica también porque es bueno no perder las marchas clásicas y defonso supongo que un paso más adelante en lo que es la trayectoria de esta banda que hace muy poquito tiempo todavía aunque parezca que ha transcurrido ya bastante bueno pues de alguna manera cambiaba su identidad cambiaba su estilo musical y no sé si seguís también trabajando en ese sentido y notáis vuestra evolución efectivamente el cambio musical que dimos en el año 2007 pues es un cambio bastante ha sido un cambio muy drástico el cada la banda para el cual se requiere mucha preparación técnica por parte de los músicos y esa técnica se va consiguiendo con el tiempo entonces eso es lo que va permitiendo que cada vez se puedan ir sacando marchas más complicadas y marcha más de última generación como se le puede por llamarle de alguna manera vaya a estar también en otras semanas santas además de la de jerez de los caballeros si este año aparte de la semana santa de jerez de los caballeros vamos a estar también en la semana santa de mérida el martes santo y para nosotros una novedad muy importante este año el que vamos a participar por primera vez en la semana santa de la provincia de sevilla y vamos a osuna el viernes santo a acompañar al santísimo cristo de la paz que es un crucificado y bueno creo que la banda va a disfrutar mucho porque es algo muy importante este evento ya para la banda le agradecemos mucho a la agrupación nuestro padre jesús de aquí de jerez que haya contado con nosotros y bueno como tú bien has dicho para nosotros mucha satisfacción por poder participar en este certamen de aquí de jerez aprovechamos porque está muy cerca la semana santa josé luís y supongo que desde la agrupación maestro sousa del ajed estáis trabajando ya intensamente en los ensayos de cara a esta celebración no sé si podemos avanzar también vuestra participación en alguno de los desfiles profesionales y un poco el trabajo que estáis haciendo en estos momentos y ya de este tiempo atrás sí la verdad que ya prácticamente tenemos todo cerrado para esta próxima semana santa y bueno ya empiezan a aparecer esos nervios de la proximidad no hasta ahora como te digo tenemos cosas pendientes pero bueno cerrado tenemos el martes santo que actuamos en almendralejo el jueves santos en solana de nos barros después en el desfile profesional de aquí de la hermandad de la macarena y bueno el viernes santo nos trasladamos a la ciudad de salamanca hasta ahora es lo que tenemos cerrado como ya te digo a la espera de nuevos contratos marchas nuevas en esta ocasión josé luís si la verdad que el repertorio que tenemos lo hemos ampliado bastante a base de mucho de mucho trabajo mucho ensayo pero bueno va a ser una gran satisfacción para nosotros estrenar todas las marchas que hemos conseguido sacar este año si es la primera vez nos llamaron va a ser que intercambio la agrupación de aquí de jerez de los caballeros va al nuestro la semana que viene nosotros hemos venido interesadamente y nada más de una banda joven rafa si somos una banda muy joven por segunda vez la hemos vuelto a fundar porque se fundó estuvo sobre 11 años desapareció tuvo dos años sin nada y en el año 2008 volvimos a coger otra vez y aquí estamos vamos hay muchos niños somos sobre 45 y vamos tirando poquito a poco bueno sobre todo y una oportunidad para exponer la música cofrade pues sí sí y además que a nosotros nos gusta porque en aracena hay muchísima ficción a la semana santa y hay muchísimo cofrade bueno que os está pareciendo hasta el momento del encuentro muy bien muy bien la verdad que es muy contento por venir a colaborar la verdad es que los nervios de ayer no se pueden comparar o sea yo supongo que hoy nuestro padre jesús estará mucho más nervioso que nosotros porque la organización es mucha responsabilidad pero bueno encantados es nos encantó el encuentro de ayer y estamos hoy también muy contentos en el de hoy bueno para vosotros supongo que un placer poder en una población vecina tocar en el día de hoy además que algunos miembros bueno pues ya de aquí de jerez de los caballeros también han contribuido de alguna manera en nacimiento de esta banda no por supuesto además ellos son nuestros directores musicales tres de los componentes de nuestro padre es un nazareno y estamos súper ilusionados con ellos agradecerles que hayan color contado con nosotros para esta oportunidad solidaria que ellos estuvieron ayer en otro vuelo tocando y nada que esto dure muchos años esta mitad y a seguir bien bueno una banda e isabel una agrupación con una trayectoria todavía cortita pero vais con paso firme no sí yo creo que vamos la verdad es que desde el año pasado hemos hecho grandes progresos gracias a ellos sólo tenemos que agradecer mucho a carlos correa jesús cruz a ser hijo galván porque la verdad es que han hecho con nosotros nos han dado un cambio exagerado y bueno que tenemos muchas ganas hombre la verdad que da las gracias al pueblo de los caballeros a las bandas de los caballeros por haber contado con nosotros porque para nosotros es un reto importante no tocar con grandes bandas y más en un sitio con tanta tradición en semana santa en bandas en paso como heredad los caballeros para nosotros una satisfacción enorme y darle las gracias a todos ellos bueno en el día de hoy ya os hemos visto subiendo a ese escenario una banda que supongo estará muy presente también en oliva de la frontera en actos importantes como recordemos nuestra propia pasión viviente exactamente este año tocaremos por primera vez en oliva de la frontera el miércoles santo y bueno y también tenemos salidas importantes como mérida rosal de la frontera en huelva entonces pues sí la verdad aquí también de anunciar que el 17 de marzo en nuestro certamen en oliva de la frontera invitados estáis todos a que podáis ir bueno una banda que supongo que sigue sigue trabajando escuchábamos al presentador para poder curtirse para poder engrandecerse exactamente la verdad que nosotros ahora somos una banda joven tenemos muchos niños gracias a ellos tenemos una trayectoria todavía una vamos una cantera importante para ir aprendiendo desde como he dicho de bandas ya consolidadas como son los catalinos oje nuestro padre jesús desde los caballeros la primera teniente de alcalde isabel alvarez destacó el interés y el atractivo de este certamen además de su carácter benéfico poniendo de relieve la labor de las distintas bandas y agrupaciones musicales evidentemente un placer y además que como la evidencia demuestra era imposible que tanta gente como quiere colaborar con estos actos y asistir a ellos cupieran dentro de lo que es el cine teatro balboa así que desde el ayuntamiento todos nuestros servicios a la cofradía nuestro padre jesús con nuestras instalaciones y como tú dices no un evento más que abre las puertas de nuestra querida semana santa nuestra semana santa grande de pasión y que deseando deseando de que empiece exactamente hablamos siempre de nuestra semana grande pero hay que decir que lo que hace grande a nuestra semana santa son nuestras cofradías y otra cosa que sí que las hace grandes es la solidaridad que tienen no hay más en estos tiempos tan difíciles que aún cuando la gente no tiene dinero que sabemos que se está pasando muy mal siempre sale esa esa solidaridad no desde dentro para apoyar a los más necesitados en este caso la cofradía nuestro padre jesús pues ha creído a bien hacerlo a favor de la asociación española contra el cáncer desde la asociación amigos de nemesio yo creo que todo lo que se recaude es poco desde aquí mi más sincero apoyo no y yo creo que el aforo lo demuestra no que yo creo que van a salir bien para no